Bueno, nos encontramos acá domingo por la noche, en nuestro río Segundo, en el río Sanáez, en el río Sanáez, perdón, que está totalmente lleno, ha tenido una crecida importante, el río trae cosas y está el puente, podemos ver que está hasta la mitad, está muy lleno el río aquí en Villa del Rosario, la gente sigue en la costanera, pero el río está muy crecido, sigue trayendo costas, nosotros nos encontramos en el borde del río y podemos ver que está muy crecido. Anteriormente estaban gente de los bomberos voluntarios, tomando las precauciones necesarias en este fenómeno natural, que tiene lugar hace ya una semana por las fuertes precipitaciones que estamos vivenciando aquí en la zona, el río también atrae cosas, trae basura, trae botellas, está sucia el agua, está muy sucia. Bueno, nosotros hemos estado haciendo tareas de prevención, hablando con la gente por el tema de la crecida, ya que nosotros teníamos información 12 horas antes de que esta creciente podía estar en Villa del Rosario. Y bueno, estuvimos al ver el río, tratando de ver los niveles que iban en aumento y qué tiempo se tomaban esas medidas. ¿Y esto puede llegar a seguir creciendo? Porque por ahí es el temor de la gente, viste, que llegue a las calles, ¿esto puede suceder? Bueno, en este momento el río, a las medidas que tomamos esta tarde, ha subido un metro y medio. Puede llegar a haber un pico más de crecida hasta las 12 de la noche más o menos y va a empezar a bajar tipo 2 de la mañana. Calculo que no va a llegar a las casas el agua, pero no se sabe, porque en Río Segundo nos ha estado informando que ha sido similar a la que tuvimos el miércoles de la semana pasada. Claro, ¿y esto a qué se debe a la crecida? ¿Cómo tienen la información antes ustedes? Bueno, nosotros tenemos, a través del coordinador de Regional, tenemos un contacto con el jefe de Defensa Civil, Diego Concha, con el cual tuvimos comunicación anoche y nos informó que anoche a las 12 de la noche había una crecida de 3 metros y medio, pero que no había llegado al río ni Zacate ni a Altagracia, que son los ríos que alimentan a nuestros ríos sanales. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya empezamos a manejar en qué tiempo más o menos íbamos a estar teniendo la crecida. Claro, ¿y vos alguna sugerencia hacia el público en general que va a estar mirando esta nota? Algo que tengan en cuenta para su cuidado. Sí, principalmente que la gente tome conciencia de que al momento que vean un vehículo policial, un vehículo de bomberos y el personal de esos vehículos se bajen y les digan que tengan que salir o que tengan cuidado, que sean prudentes en eso, que colaboremos todos, toda la población. Nos gusta ver a nuestros ríos, nos gusta ir a disfrutar el día, pero también hay que saber que cuando hay tormentas fuertes y estamos teniendo tormentas eléctricas y crecidas por las lluvias que estamos padeciendo, que sean prudentes y que colaboren en salir del río, alejarse, tratar de mantenerse lejos, porque puede estar bajo, pero el caudal es bastante fuerte. Y es casi imposible de llegar a efecto en un rescate en un río así con éxito, porque no está de lo muy manso el río como para estar bañándose en estas condiciones.